El 5 de agosto, la Iglesia Católica celebra la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, un día que nos invita a reflexionar sobre el profundo significado de la Santísima Virgen María y los espacios sagrados que enriquecen nuestro camino espiritual. La Basílica de Santa María la Mayor, una de las cuatro basílicas mayores de Roma, se erige como un magnífico tributo a María, la Madre de Dios. Construida en el siglo V tras el concilio de Efeso, que afirmó a María como Teotocos, o portadora de Dios, esta basílica simboliza la profunda reverencia de la Iglesia por María y su papel fundamental en la historia de la salvación. Reflexionando sobre esta fiesta, recordamos la posición única y exaltada de María dentro de la Iglesia. Como Madre de Dios, ella es también nuestra Madre espiritual, intercediendo continuamente por nosotros y guiándonos más cerca de su Hijo, Jesucristo. Su vida, marcada por la humildad, la obediencia y una fe inquebrantable, sirve como un modelo duradero para todos los cristianos. Al honrar a María, estamos llamados a emular sus virtudes en nuestra vida diaria, esforzándonos por vivir con la misma gracia y devoción. La dedicación de una basílica, especialmente una tan significativa como Santa María la Mayor, también subraya la importancia de los espacios sagrados en nuestro camino de fe. Estos lugares santos proporcionan un santuario donde podemos encontrarnos con Dios, encontrar consuelo y profundizar nuestra relación con Él. Se erigen como manifestaciones físicas de nuestras aspiraciones espirituales y expresiones comunitarias de nuestra fe. Al reflexionar sobre la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor, tomemos un momento para apreciar la belleza y el significado de nuestros propios lugares de culto. Ya sean grandes catedrales o humildes capillas, estos espacios son donde nos reunimos como comunidad para celebrar los sacramentos, buscar la presencia de Dios y apoyarnos mutuamente en nuestro camino camino de fe. En conclusión, la fiesta de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor nos invita a honrar a María, nuestra Madre espiritual, y a reconocer la importancia de los espacios sagrados en nuestras vidas. Esforcémonos por emular las virtudes de María y valorar los lugares donde encontramos la gracia de Dios, permitiendo que nos inspiren y fortalezcan nuestra fe.